Una inspiración de Edinson Pinzón y el tema titulado Pobre Corazón Mi pobre corazón que sufre yo no aguanto más Solendo ese lápido siento se me está muriendo Le dieron donde más le duele y está padeciendo Yo creo que si sigue así le queda poco tiempo Mi pobre corazón que sufre yo no aguanto más Solendo ese lápido siento se me está muriendo Le dieron donde más le duele y está padeciendo Yo creo que si sigue así le queda poco tiempo Y ahora tu frente a eso no te irá bien en el amor Nunca pensaste que llegaría ese momento en que llorarías Por perder un gran amor Y ahora tu frente a eso no te irá bien en el amor Nunca pensaste que llegaría ese momento en que llorarías Por perder un gran amor Deja de seguir sufriendo Por perder un gran amor Porque no te quiere corazón valiente Si hay otra mujer es que por ti se muere Que te andan buscando que contigo quiere Yo no tengo razón para vivir Mi pobre corazón sufre esta pena Solo está su latina y se muere Por culpa de un gran amor Por culpa de un gran amor Por culpa de un gran amor Que lo condena Por culpa de un gran amor Por culpa de un gran amor Y ahora tu encuentras Y ahora tu encuentras Y ahora tu encuentras ¡Ahora es el primer! ¡Mira cualquier muchacha! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Gracias por ver el video.